¡Hola, niños y niños! ¿Qué tal estáis? Hoy os vamos a enseñar a hacer marionetas caseras. Es un taller en el que vais a disfrutar un montón creando vuestros propios personajes y luego jugando con vuestras marionetas e inventando vuestras historietas y teatrillos. ¡Imaginación al poder! Y los materiales que vamos a necesitar son fieltero o cualquier otra tela, tijeras, lápices, pegamento, silicona fría o caliente, botones, folios y cartones. ¿Empezamos? Empezamos. Empezamos tomando la medida de nuestra mano. En base a eso hacemos una figura de la que vamos a sacar nuestra plantilla o nuestro patrón. Nosotros hemos sacado esta plantilla, que es la figura de mi mano, la he pasado a un cartón y ahora ya vamos a empezar a trabajar con ella en el fieltro. Vamos a empezar haciendo un pingüino. Y para hacer el pingüino voy a sacar dos plantillas de fieltro negro. Ahora paso a hacer la otra. Aquí en el fieltro negro, en vez de pintar con un lápiz o con un rotulador que no se ve, estoy pintando con un plastidecor con la punta muy finita y así mirad que bien se queda. Ahora paso a recortar la silueta. Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñol. Mueve sus bracitos, baila su cuerpo, su cabeza girará adelante y hacia atrás. Ya tenemos las dos partes de nuestro pingüino, la delantera y la trasera. Ahora le voy a dibujar el cuerpo al pingüino. Ayer he sacado unas plantillas para hacer el cuerpo del pingüino. Aquí en el fieltro blanco sí que he pintado muy bien el lápiz. Ya tenemos el cuerpo y ahora lo podéis pegar con pegamento o con pistola de silicona, como queráis. Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñol. Mueve sus bracitos. Mirad que fácil es, ya está hecho nuestro cuerpo del pingüino. Ahora le vamos a poner un pico, ¿vale? Dibujamos un pico, lo podemos pintar con rotulador naranja, con goma eva naranja o con un cartón que tengáis. Vamos a simular el pico de nuestro pingüino. Y ahora le voy a poner unos ojitos que lo podéis hacer con botones. Lo podéis pintar con rotulador si queréis. Lo podéis hacer con un circulito de fieltro y lo recortáis, como queráis, ¿vale? Nosotros le vamos a poner unos botoncillos para que queden así más graciosillos. Mirad que sencillo es. Ahora con pegamento de barra, con pegamento y medio, con la pistola de silicona, unimos ambas partes. La trasera con la delantera. Por aquí, ¿no? Que por ahí es donde va a entrar nuestra mano, ¿vale chicos? Tenemos que pegar todo menos la parte de abajo, que es por donde va a entrar la mano. Mirad que sencillo. Esperamos un poquito que se pegue. Ahora vamos a hacer un oso panda. Para hacer el oso panda necesitamos dos partes, trasera y delantera, de color blanco. Con la plantilla y el patrón que teníamos antes, nos vale el mismo. Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñón, mueve sus bracitos, baila su cuerpo, su cabeza girará adelante y hacia atrás. Ahora en color negro le vamos a hacer las manchitas al panda, las manchitas de los ojos, las orejitas y unas manchitas que llevan en los brazos, ¿vale? He sacado estos patrones y ahora paso a pasarlos al fieltro. Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñón, mueve sus bracitos, baila su cuerpo, su cabeza girará adelante y hacia atrás. Ya tenemos pegados los brazos. Ahora le vamos a apagar las manchitas de los ojos. Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñón, mueve sus bracitos, baila su cuerpo, su cabeza girará adelante y hacia atrás. Ahora vamos a hacer un pollito. Utilizando la misma base, cortamos dos partes, la delantera y la trasera. Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñón, mueve sus bracitos, baila su cuerpo, su cabeza girará adelante y hacia atrás. A nuestro pollito le vamos a hacer una cresta de goma eva. Aquí tengo el patrón. Paso a dibujar el patrón en la goma eva. Ahora pegamos la parte delantera a la trasera para hacer nuestra marioneta de pollito. Y así poder recrear un montón de historias y de teatrillos en casa este verano. Jugando con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestras mamis. O nosotros solos, una mano junto a la otra. Al pollito le vamos a pegar unos ojitos sin pico. Le vamos a hacer con botones los ojitos. Pero vosotros lo podéis hacer con goma eva, pintado con rotulador, como vosotros queráis. Mirad qué salado que queda. Es súper fácil, no lleva casi nada esta manualidad. En cuanto saquéis el patrón ya tenéis los tres animalillos. Mirad qué sencillo y qué resultón queda. Nuestro pollito, nuestro osito panda y nuestro pingüino. Y ya a recrear todas las historietas que queráis. Y todos los teatrillos que vosotros queráis. Bueno chicos, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Disfrutad de vuestro verano y de vuestras vacaciones. ¡Un besito! ¡Hasta luego! Marionetas, marionetas de cartón, marionetas, marionetas de guiñón. Mueve sus bracitos, baila su cuerpo, su cabeza girará adelante y hacia atrás.